La guayabita madura, yo te la voy a buscar, si me prestas tu caballo, pa' ponerle mi montura, yo me llevo el guayabal. Te traigo naranja colorada, mango filipino, sí también, traigo plátano, manzana, piña, ciruela y mamí, caracilera, tubara, yo te pongo la guayaba, más sabrosa del canel. La guayabita madura, yo te la voy a buscar, si me prestas tu caballo, pa' ponerle mi montura, yo me llevo el guayabal. Corrocándole mi cuba, señores. Cuando yo te traiga a ti, la guayabita madura, yo sé que tú me darás, yo sé que tú me darás, la llave y la cerradura. La llave y la cerradura, la llave y la cerradura, la llave y la cerradura, la llave y la cerradura. ¡Ay, Dios! El sabor de mi guayaba es distinto a los demás, por eso cuando la prueben, por eso cuando la prueben, nunca la vas a olvidar, no. Te traigo naranja colorada, mango, filipino, sí, también. Traigo plátano, manzana, piña, ciruela y mamí, caracilera, tubara, yo te pongo la guayaba, más sabrosa del canel. Traigo plátano, manzana, piña, ciruela y mamí, caracilera, tubara, yo te pongo la guayaba, más sabrosa del canel.